No solamente La Paz sufrió las últimas lluvias en Cochabamba, también hubo muchos destrozos. La avenida Blanco Galindo, una de las principales vías del departamento, entre el kilómetro 5 y 8 quedó cubierta de lodo y agua. Y estamos todo inundado, todo se ha inundado. Ahí están las tiendas, están bajo lodo. Circundante a la Blanco Galindo, casi más de 3 kilómetros de vecindarios afectados. Agua y lodo, anega justamente varios negocios y viviendas que hoy se ven afectadas por la intensa lluvia caída en la madrugada de este viernes. Se ha inundado casi a las 2 de la mañana, por ahí yo quisiera que nos ayuden por favor de la alcaldía que vengan. Para que puedan des... el agua, ¿no? Para desalojar, por favor, necesitamos ayuda. Aquí no nos escuchan de la alcaldía, por favor, les rogaría. Una bomba, por lo menos que vengan a ayudar, no hay nada. Hemos llamado a bomberos, ¿no? Nadie se movió nada, nadie dice nada. Claro, a todas las tiendas se ha entrado el agua. Todas las tiendas están bajo lodos, mira, fíjense. Mire, por el desborde del canal, han gastado incluso troncos. Han intentado los vecinos tapar con ladrillos, piedras, tablas, pero de igual forma el agua y el lodo ha ingresado a varios domicilios y negocios. Nos ha pescado desprevisto. Entonces hemos tenido que utilizar todos, mire, vale, cómo estamos así. Y estamos todos inundados, todo se ha inundado. Y la alcaldía no se preocupa de nada. Nosotros pertenecemos a Colcapirua, pero no hicieron nada. Vinieron los tractores, pero se pasaron y no hacen nada. Entonces la lama, la lama que queda acá, es lo que más perjudica. Todos los años es lo mismo. ¿Se han desbordado? Sí, seguramente, por eso se ha venido el agua y se ha vuelto para este lado. ¿Agua, lodo, qué es entrar? Sí, lodo, ahí el velo, lodo, todo lo de la calle, a todos los vecinos. Aquí en la esquina igual está, todo el barrio está así. Mire, casi tres kilómetros de embotellamiento. Lodo y agua han negado la vía principal que une Cochabamba con el Valle Bajo. Los vehículos tienen que generar esta trancadera. Varios tratan de esquivar el lodo y el lago que está en la vía troncal.